Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Karim Juega! ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? ¡Desastres Naturales! Chicos, el día de hoy jugaremos Desastres Naturales en Roblox En este mapa que nos acaba de tocar en este momento, estamos en una torre gigante, ¿verdad, Karim? Sí, una torre gigante Aquí lo que va a pasar es que de repente puede salir un volcán, puede llegar un huracán, puede empezar a llover mucho No sabemos qué es lo que va a pasar y vamos a intentar buscar un lugar para sobrevivir ¿Verdad, Karim? Sí Ok, hola, mira, allá está Ah, allá es el lobby, allá es la sala donde esperan ¡Uy, chicos! ¡Va a caer lluvia de ácido! ¡Bájate, Karim! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que bajar! Porque la lluvia de esa... Sí, sí, sí No nos tiene que tocar esa lluvia, Karim ¿Entendido? Yo digo que no salgas, ¿eh? Si sales, algo te pueda pasar ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Baja, baja, baja todo, baja todo! ¡No, chicos! ¡Nos tocó la lluvia! No, me cae en la lluvia Estaba muy complicado sobrevivir a eso Y por eso te decía yo que bajaras Mira, muchos están mero abajo Y la torre se empieza a caer ¿Sí ves, Karim? Sí ¡Uy, chicos! Ha terminado y han sobrevivido como unos 10 más o menos, ¿eh? ¡Wow! A mí me gusta ese de escuela ¡Wow! Chicos, nos ha tocado la escuela ¿Verdad, Karim? ¡La escuela! ¡Wow! Me gusta la escuela de Zeyna ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! Chicos, estamos entrando a la escuela Y hay que buscar un lugar Sí Donde nos podamos proteger, Karim Mira, ahí está el reloj de la escuela Y todo eso ¿No lo viste? Ahí está, arriba, mira Ahí está Vamos a un salón Vamos a un salón de la escuela Está por acá, está por acá Ah, mira, ahí también Muy bien A las clases, ¿verdad, Karim? Sí, pero esa es la maestra ¿Esa es la maestra? ¡Hola! Oye, hay que esperar a ver qué nos dice que va a pasar ¡Cuidado, Karim! ¿Qué es eso? Te pegaste por haberte aventado desde arriba Flash float Ok, ok, ok Sube, sube, sube Dice que estemos lo más alto que podamos, Karim Va a venir mucha agua Mucha agua Sube, sube, sube Acá los casilleros Allá con ellos Fija, eso Ahí, 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 ahí A ver Chicos, parece que esto se va a inundar Viene mucha agua ¡Hola! Mira Ahí está, chicos Está subiendo el agua ¿Verdad, Karim? Creo que estoy muy grande ¡Uy! A ver si no nos toca el agua ¡Chicos! ¡Sí, mira! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Sobrevivimos! Ahí, ahí, quédate, Karim Ahí, quédate Cuidado No, no bajes, no bajes, no bajes ¡Uy! ¡No, no, no, no! Brinca, 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 brinca ¡No, chicos! Se derrumbó Busca algo alto Busca algo arriba Busca algo arriba Busca dónde subir Salta, salta, Karim Salta, salta Ahí arriba, arriba ¡Uy! No alcanza Chicos, parece que no vamos a lograrlo ¡No, Karim! ¡Oh! ¡Sí! ¡Logramos sobrevivir! ¡Sí! ¡Lo lo logramos! ¡Por muy poquito! Aquí está, Karim juega ¡Perfecto! ¡Karim, está muy bien! ¡Uy! ¡Nos quedó bien poquita vida! Ok, chicos Empezamos una nueva ronda Y esta vez estamos en el granero, Karim ¡Hola! También hay una canción De la vaca de mi tío ¿Verdad, papá? ¿La vaca de mi tío? Sí ¿Y cómo va? No sé ¿No te lo sabes? ¡Hola! ¡Mira eso ya! ¡Wow! Están bien altos Yo creo que nos subimos ahí, Karim ¿Qué irá salir? Yo digo que va a salir un volcán ¿Tú qué crees? Yo digo que también va aquí A ver ¡Hala! Podías agarrar el tractor ¡Súbete, súbete el tractor! ¡Súbete, súbete! No es de todo ¡Sube, sube, sube! ¡Ah! Solo es de uno ¡Ah! Mira, ¿sí puedes o no? Meteor Shower ¡Uy! Karim Van a caer meteoritos, chicos ¡No, no, no! ¡Métete! ¡Métete al granero! ¡Busca la puerta! ¡Uy! ¡Cuidado! Pero también va a volar arriba Arriba de allá Pues sí, también le puede pegar Pero estás más protegido como quiera Ándale, ándale Por ahí, por ahí nos escondemos Y a ver si no nos pega nada A ver, voltea para arriba ¡Hala! ¿Ves eso? ¡Wow! Chicos, están cayendo muchos meteoritos ¿Verdad, Karim? Sí, mira ¡Hala! ¿De qué color son? ¡Mira ahí! ¡Voltea para arriba! ¡Voltea para arriba! ¡Miren! ¡Wow! ¡Hala! ¡Cayó uno aquí al lado de nosotros! ¡Uy, Karim! A ver si logramos sobrevivir No te tires tanto porque Te puedes pegar A ver ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Que se están cayendo las cosas! ¡Salte, salte, salte! ¡Porque se está derrumbando el granero! ¡Salte, salte, salte, salte! ¡Afuera, no! ¡Afuera, afuera, afuera, afuera! ¡Ya no hay nada ahí! ¡Ya ni techo! ¡Ay! ¡Cuidado, Karim! ¡Ya te queda la mitad de vida! ¡Hace! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Chócala! ¡Ahora es mi turno! ¿Ok? ¡Sí, porque yo gané! ¡Sí, tú ganaste! ¡Muy bien! ¡Hala, chicos! ¡Tocó en el parque de diversiones! ¡Oh, wow! ¡Mira! ¡Hala! ¡Yo me quiero subir ahí! ¡Yo me quiero subir ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Sí se puede o no? ¡Sí, se puede! ¡A ver, a ver! ¡Gano, gano lugar! ¡Gano lugar! ¡Chicos, vamos a subirnos aquí! ¡Hala! ¡Wow! ¡Vamos a ver si sube! ¡Vamos a ver si sube! ¡Sí, sube! ¡Una! ¡Dos! ¡No, vamos a verlo desde lejos! ¡Vamos a ver esto desde lejos, chicos! ¡Estamos arriba! ¡A ver si esto se sube! ¡Una, dos! ¡Tres! ¿Qué? ¡No funciona! ¡No! ¡Pensé que funcionaba! ¡Dice tsunami! ¡Wow! ¡Hay que subir aquí! ¡Hay que subir aquí! ¡Sí, me gusta el tsunami! ¡Wow, chicos! ¡Vamos hasta arriba! ¡Y a ver si no nos tumban! ¡Sí, el tsunami es el agua! ¡El tsunami esto, eh! ¡Uy! ¡A ver! ¿De dónde viene? ¡No logro ver nada! ¡Uy! ¡No, casi me caigo! ¡No, me caí! ¡Ay, no, chicos! ¡Me aventé antes! ¡Vir! ¡Hola! ¡Ahí viene el tsunami! ¡Yo digo que se va a caer esa plataforma amarilla! ¡A ver! ¡Vamos a ver! ¡Qué hubiera pasado si estuviéramos ahí! ¡Uy! ¡Creo que sí lo tumba! ¡Creo que sí lo tumba! ¡Hola! ¿Viste eso, Karim? ¡Wow! ¡Ah! ¡Como quiera sobrevivieron algunos, eh! ¡Ok, chicos! ¡Vamos todos adentro de las oficinas! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Somos bastantes! ¡Miren! ¡Hola! ¡Hay mucha gente aquí! ¡Vamos para arriba! ¡Creo que este fue el primero que jugamos en el video! ¡Uy! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Hasta el techo! ¡Vamos! ¡Hasta el techo! ¡Y! ¡A ver qué es lo que sale! ¡No! ¡Nos ha tocado el volcán, Karim! ¡Ay! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Uy, chicos! ¡Tornado! ¡No! ¡Tornado! ¡Uy! ¡Pelo! ¿Vieron eso? ¡Uy, no! ¡El tornado! ¡Justo me pegó a mí luego, luego! ¿Y ahora? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué pierdo todos? ¡Ay, no, no, no! ¡Chicos! ¡Perdí otra vez! ¡Estamos pegando, papá! ¡Sí! ¡Me quitó el pelo y todo! ¡Mira! ¡Vamos a ver quiénes sobrevivieron! ¡A ver! ¿Ven monitos ahí abajo o no? ¡No! ¿No se ven? ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Ahí hay algunos! ¡Ay, no! ¡Yo quería ganar ese y no pude! ¡Tocó en un fuerte! ¡Hala! ¡Hay un helicóptero y toda la cosa! ¡A ver, al helicóptero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Hala! ¿Por qué se mueve? ¡A ver, se puede subir o no? ¡Cuidado, cuidado! ¡No te voy a pegar, eh! ¡A ver, mete! ¡Hola, chicos! ¡Estamos en el helicóptero! ¡Wow! ¡No! ¡No se ocurrió! ¡Ah, qué! ¡Vete! ¡Qué pasó! ¡Ya no te subas, ya no te subas! ¡Súbete a un camión, a un tanque, a un tanque! ¡Un tanque! ¡Mira, este, este! ¡Wow! ¡Miren, chicas! ¡Estamos en el tanque! ¡Estamos arriba del tanque! ¿Verdad, Kedip? ¡Sí! ¡Hala! ¿Quién lo está manejando? ¡Wow! ¡Una nadie! ¿Subimos ahí o qué? ¡Sí! ¡Hala! ¡No te vayas a soltar, Karim! Porque perdemos, eh! ¡Uy! ¡Ay, no, no, no! ¡Bájate, bájate, bájate, bájate! ¡Bájate, Karim! ¡Porque está lloviendo ácido! ¡Chicos, tenemos que buscar un lugar donde escondernos! ¡Porque está lloviendo! ¡Acá, acá, acá, acá! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Uy, no! ¡No nos tocó! ¡No puede ser! ¡A dónde, por ahí! Estaba bien complicado. Yo pensé que podía ser abajo de la pared que había ahí. Del techo, perdón. Abajo del techo. Pensé que podía lograrlo, pero no. ¡Mira ese color! ¡Hola, mira, se cayó! ¡Oh, oh! ¿Viste eso? ¡Sí! ¡Wow! Definitivamente no creo que nadie haya ganado, eh! ¡Chicos! Ahora sí, vamos por la última, última partida. Y despediremos el video ya, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¡Nos ha tocado en la escuela, Karim! ¿Te gusta en la escuela? ¡Sí! Ok, vamos a ver qué tenemos que hacer. A ver, vamos a los salones, vamos a los salones. ¡Hola! Estamos en la escuela, chicos. Ya habíamos estado hace ratito y otra vez nos ha tocado la escuela. La escuela es el lugar favorito de Karim, ¿verdad, Karim? ¡Sí! ¿Te gusta mucho la escuela? ¡Sí! ¿Sí, verdad? ¡Sí! ¡Hola! ¡Mira, ahí hay un profe! ¡No, mira! ¡Ah, trae su manzana y todo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ah, trae todo! ¡Wow! ¡Está padre, ¿verdad? ¡Oye, vamos a la acción! ¡Uy, tsunami! ¡Hay que subir, hay que subir, hay que subir! ¡Hasta el techo yo creo, Karim, eh! ¡O ahí! ¡Ahí es lo más alto! ¡Que se viene, chicos! ¡Se viene el tsunami! Creo que viene por aquel lado. ¡Ah, no! ¡Viene por acá, viene por acá! ¡Vuelta para allá! ¡Viene así! ¡Cuidado que se viene! ¡Vuelta para allá! ¡Hola! ¡Pasó por abajo! ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Cuidado! ¡Brinca, brinca, brinca, brinca! ¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¡Que ya pasó! ¡Sí, chicos! ¡El tsunami ya va para allá! ¡Y logramos sobrevivir a él! ¿Verdad, Karim? ¡Sí, chicos! ¡Sobrevivimos al tsunami! ¡Y esta sí ya fue la última partida! ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¿Te gustó el juego? ¡Sí! ¡Muy bien! A mí también me gustó mucho. Si a ustedes les gustó el juego, díganos en los comentarios. ¡Sí! Y llegó el momento de... ¡Los saludos! ¡Sí, chicos! ¡Vamos a mandar saludos! Chicos, queremos mandarle un saludo a Emmet y Evan, que nos comentan en todos los videos y siempre apoyan el canal. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Diles saludos! ¡Saludos! También queremos mandarle un gran saludo a Sebastián Maldonado, que nos ve desde Monterrey, Nuevo León, a Mati Rodríguez y su hermanito, que siempre nos ven. También para Roger Hernández, para Irving, para Aime, para Calceto, que siempre nos comenta en todos los videos, para Miguel Alejandro, para Isaac Salinas, que también nos comenta siempre. ¿Verdad, Karim? ¡Sí! ¡Sí! Es de los que más comenta. También queremos mandarle un gran saludo a Julieta, que tiene 10 años, para Jazmín e Isaac. También un gran saludo para Cristóbal León, que nos ve desde La Paz, Baja California, Karim. ¡Hola! También un gran saludo para Ángel, para Emiliano, de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para Diego José, que nos ve desde Tennessee. Un gran saludo también para Noir, que nos ve desde San Luis Potosí. Para Brandon Alexis, que nos dice que le gustan mucho los videos de La Bolita Roja. Karim, ¿a ti te gustan los videos de La Bolita Roja? ¡Sí! ¡Sí! Son de los que más nos gustan también a nosotros. Un gran saludo también para Diego, que nos ve desde Saltillo, para Isaac de Costa Rica, para Carlos Michel y su hermanito, para César y su hermanito de 5 años, que nunca se pierden los videos. También para Gloria Isabel, para Dulce Barreto, para Caro Elizabeth, que también nos comenta siempre. Un gran saludo también para Jesús Omar, para Sonic Clásico, así dice su usuario y no nos dejó su nombre real. También para Paula de Neiva y por último para Miranda Flores, que también hace poco nos ha comentado en los videos. Chicos, si alguien falta de saludos, si alguien faltó de saludos, díganos en los comentarios. La verdad es que ya son muchísimos y a veces se nos pasan, ¿verdad Karim? ¡Sí! Muy bien, diles Karim. ¡Salud! ¡Lo quiero mucho! ¡Gracias por escuchar los videos! Muy bien, chicos. Si tienen alguna sugerencia para el canal, algún nuevo video, algún nuevo juego, díganos en los comentarios. Y despídete Karim. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!